¿Hay un chiste? Sí, escuchame, ¿sabés que quería hablar? De las suegras Sí Bueno, te cuento, ¿sabés que un hombre va a una casa, viste donde ponen aviso en el diario? Sí Y dice, señor quisiera poner un aviso en el diario Ah, muy bien, ¿qué quiere poner? Ponga, murió mi suegra Bueno, pero señor, mire que por esa misma plata usted puede poner tres palabras más Bueno, entonces ponga, murió mi suegra, ja, ja, ja Y a ver, ¿hay otro? ¿hay otro? Sí, hablando de la suegra, el hombre va al cementerio y ve una lápida Que decía, acá descansa mi suegra y en casa descansamos todos Ah, y le puso abajo y dice, señor, recibe la con la misma alegría con que yo te la envío ¿Y había otro chiste? Sí, había dos hombres que estaban hablando y dice Che, ¿sabés que se encuentraron a mi suegra y me piden un montón de plata? No ¿Y por qué estás contento? Y porque soy pobre No ¿Y uno más puede ser? ¿Uno más? Sí, vos sabés que de repente un hombre va a la casa y se encuentra con un montón de gente en la puerta Y ahí va con el amigo y dice, che, mirá toda la gente que está en tu casa No, callate, ¿sabés qué pasó? Mi perro mordió a mi suegra No Oh, no me digas ¿Y qué vienen? ¿Ayudaste? No, me quieren comprar el perro Ja, 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 ja Bueno, me voy ¡Chao!